La Feria Nacional de Artesanía, la más importante de su tipo organizada en Cuba, está dedicada en esta ocasión al pueblo cubano por su resiliencia frente a la COVID-19, al aniversario 63 del triunfo de la Revolución y al líder histórico Fidel Castro. Artesanos y representaciones de formas de gestión no estatal ocuparán los 552 stands habilitados, donde se comercializará calzado, textiles, muebles, bisutería y cerámica. Se potenciará además el trabajo de artesanos y artistas, las capacidades de exportación de estos productores, así como el uso de medios electrónicos como vía de pago. En esta oportunidad se insertan diferentes actores de la economía, lo cual permitirá promover la creación artesanal y mostrar sus potencialidades para contribuir a la sustitución de importaciones. Auspiciado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales y el Ministerio de Cultura, la fiesta de la artesanía llegará a Cienfuegos el 20 de diciembre y se extenderá hasta el día 30 del propio mes. La Asociación Cubana de Artesanos y Artistas en el Territorio será la sede del evento. Yusniel González Hernández, Notizur.